¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les hablaré sobre los cambios en la actualización 7.40. ¡Empecemos! El fusil de infantería, disponible en variante común, poco común y rara. Inflige 41, 43 y 45 de daño, multiplicado por 2 de disparo a la cabeza. Se puede encontrar en botines de suelo, cofres y máquinas de expender. Utiliza munición mediana, dispara rápidos proyectiles sin reducción de daño por distancia. Mejoras en el arbusto. Ahora absorbe una cantidad de daño de arma antes de que el propietario lo pierda. El daño de caída no eliminará el arbusto. Ahora es translúcido, solo para el portador del arbusto. Para permitir una mejor visibilidad al portador. La ballesta de cupido regresa de la cámara durante un tiempo limitado. Rareza épica, munición infinita, daño al cuerpo de 79, daño a la cabeza de 197. Se puede encontrar en botines de suelo y cofres. La pistola pesada ha sido nerfeada, ya que en su versión épica le han reducido el daño al entorno de 150 a 100. Y en su versión legendaria de 157 a 105. Ahora los donzacohetes estarán disponibles en entrega de suministros en vez de cofres. Se han eliminado los donzacohetes de los cofres. Se ha aumentado la probabilidad de recibir los donzacohetes en entrega de suministros, del 25 al 50%. En su versión épica, se ha aumentado la velocidad de recarga de 2,66 a 3,42. Ahora los donzacohetes épicos estarán disponibles solamente en maquinajes pendedoros. En su regreso legendaria se ha aumentado la velocidad de recarga de 2,52 a 3,24. Las lapas han regresado de la cámara, pero en su lugar se han ido las granadas. En cuanto a la jugabilidad, se ha eliminado la capacidad de los a la tormenta X4 de atravesar estructuras y objetos grandes. Los golpes directos seguirán destruyendo los elementos pequeños. Ajustes del último círculo. Se ha aumentado la distancia de desplazamiento en un 48%. Se ha aumentado el tiempo de reducción de 45 a 75 segundos. Al ser eliminados por la tormenta, en vez del mensaje de haz eliminado, aparecerá eliminado por la tormenta. Los jugadores de PC, Mac y consola ahora pueden agacharse en el modo edición. Los jugadores de mando pueden asignar esto mediante los controles personalizados. Esta funcionalidad llegará pronto a los dispositivos móviles. Se ha nerfeado la asistencia de apuntado en consola. Se ha añadido un retardo al arrastre de la mira en la asistencia de apuntado al pulsar repetidas veces el botón de apuntar con la mira. Cada vez que pulséis el botón después de la primera vez, se aplicará un retardo de hasta 5 segundos. Se ha realizado este cambio para evitar el uso abusivo de esta mecánica, sin perder el efecto de la asistencia de apuntado. Las trampas de suelo construirán automáticamente una pieza de suelo si lo necesitas. Debes tener materiales necesarios. Cambios en las cirulinas Ahora es necesario interactuar con las cirulinas para usarlas. Otorga inmunidad contra el daño de caída y otorga un icono visualizador de sonido. También se han incluido las estadísticas versión 2, que si no lo saben, hablé sobre eso en mi anterior video. Si no lo han visto, vayan a verlo. Les dejo el link en la descripción. Y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima. Bye bye. Chau. 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 Chau.